Fortaleciendo el presente para cambiar el futuro Se llevó a cabo la reunión en oficinas de deporte del honorable ayuntamiento 2014-2018 con la asistencia de representantes de los jardines de niños que confirmaron su participación en el torneo de fútbol en la categoría Pony a celebrarse el próximo sábado 24 de mayo de 2014 en la explanada municipal Miguel Hidalgo reunión en la cual se presenta la organización completa de eventos Un agradecimiento por parte del ciudadano José Víctor Solís Hernández Coordinador de Deportes a los siguientes jardines de niños Doctor Joaquín Emelara de la Comunidad de Contla Constitución de 1857 de la Comunidad de Pezmatlán Pedro de la Cueva Morlet de la Comunidad de Zocuila Pinocho de la Comunidad Colonia Bugambilia José A. Martagón de la Comunidad del Cerrito Colegio Fray Pedro de Gante de la Comunidad de Tlatlauquitepec CAIC, Centro de Asistencia Infantil Comunitaria de la Comunidad de Tatausoquijo Brujitos, equipo independiente de Tlatlauquitepec Posterior a la reunión, el secretario general, ciudadano Alejandro López Hernández entregó balones a diferentes instituciones de preescolar participantes en dicho torneo Posterior a la Comunidad de Tlauquitec Gracias.